Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal y a tips en esta ocasión lo que os traigo es conocer más mechas en este nuestro pelo y así para hacer que tenga más volumen y darle un toquecito nuevo, ¿vale? ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, un peine, bolitas de estas chiquititas, como estamos en los chinos, tienen un montón, gomita pelo, tijeras para luego cortar las liguitas, las gomitas, aceite de coco o aceite de oliva o cualquier aceite que tengáis para darnos la zona de las raíces, las orejas y demás para que no se nos manche, ¿de acuerdo? Y por supuesto, obviamente, mmm, sí, te veo. Así que con esto ya estaría, yo voy a empezar a darme lo que es el guante de coco, y como sabéis lo he picado, ah, bueno, y guantes. Bueno, así que bueno, lo quiero de nuevo para las manitas, ahí, por supuesto, he cogido una goma de pelo para luego recoger uno para que coja bien el color. Ahora voy a limpiar en esta toalla el exceso de aceite. Vale, también convendría utilizar ropa que no se importe que se manche. Y nada, ahora ya simplemente vamos por las zonas que nosotros queramos, separamos un poquito y vamos cogiendo gomitas, secciones de gomitas del pelo, ¿vale? Yo esto para que no salga muy largo lo voy a parar, o sea, lo voy a hacer un poquito y no voy a parar porque siempre voy a hacer el video termísimo. Así que, más. Sería algo así. A mí la raíz, yo voy a hacer mechitas finitas, la raíz, no da igual que se, que se tiño que no porque me crece súper rápido, entonces, lo que sea, no da igual. Vale, pero van a ser mechitas así, como de este tamaño. Voy a hacerme todo en una línea para que veáis más o menos la cantidad de mechas que quiero. Ah, importa. Y ya estaría. Deciros que es interesante que las tigras tengan una puntita así finita como esta, ¿vale? Para que así luego a la hora de cortar sea, tac, y no que sean más gordas y a lo mejor hagamos, clac, y se vaya parte del pelo, ¿vale? Así que nada, voy a seguir en esto y luego ya os veo en el paso siguiente que será el de pintar el pelo. Bueno, pues ya tengo todo el pelo hecho, han pasado como unos 25-30 minutos, no lo sé. Y voy a utilizar esto que es marrón, chocolate, es el tinte que yo normalmente utilizo para todo el pelo. Así que vamos a proceder a la mezcla. Tengo un bote, que voy a hacer aquí, pues voy a echar la mezcla. Bueno, deciros una cosa que por atrás no me he hecho apenas, porque dentro que lo... Bye, lupo, como te quito, que lo comas. Así que nada, la cantidad de atrás me la he hecho en la mezcla y pasando y ya está. Sin gomitas del pelo, ¿eh? Así que echamos, bubu, lo del todo, como veis. Y yo siempre he hecho más mezclitas, más de tinte que de crema para que coja más intensamente. No voy a soledad para que veáis. Vale, creo que eso es, ¿eh? Es que no quiero que se caiga. Y la cosa está bastante liquidilla. Voy a darle bolsitas sin más. No os ponemos guantes. Y ahora sí que sí. Primero voy a aprovechar hoy el peine este que voy a sacar ya de aquí. Y vamos aplicando. ¿Veis? Es muy sencillito. Me voy a ir buscando, por ejemplo, aquí, ¿no? Me he hecho por bochón. Yo, como digo, no quiero aplicarme la raíz, aunque bueno, ahí puedo aplicarme un poquito la raíz, pero bueno, porque se me ha salido mucho la goma y no quiero aplicarme. Aunque bueno, si se nos sube una goma mucho también podemos hacer esto. Y ya estaría. Seguimos. ¿Alguien quiere detenerse? ¿Alguien quiere detenerse? Vale, pues son perfiles antioxidantes. Yo creo que ya le ha dado tiempo a subir. Así que vamos a proceder al lavadito del pelo. Y os lo enseño a ver qué tal ha quedado, ¿vale? Bueno, pues ya estaría el pelo lavado, ¿vale? Nada, se han caído solamente dos gomitas. Que he podido coger de la... Aquí se ve una, pero ahí en día hay dos. Se ha marcado un chocolate y otra que se ha roto, que esa no la he podido rescatar. Así que, bueno, como se han quedado todas, pues voy a sacarme el pelo con ellas y así vemos si se ve el efecto de la mecha, ¿vale? Así que dejadme un segundito que voy a por el secador y nos vemos. Bueno, pues ya lo tengo aquí. Primero voy a pegarme el secador con la toalla porque es que lo tengo empapado y me voy a quemar el pelo con el secador. Y eso que esté, pues, es lo mío de siempre que no llega a más de 57 grados centígrados. Ahí supuestamente no enfoca. Pero bueno, en fin, ya le conocéis otras veces. Bueno, pues ya me he secado un poquito con la toalla, tampoco mucho. Y lo que os decía antes que... Lo bueno que tiene mi pelo es que se seca rápido. Además, estoy utilizando un jabón sólido que no, no es Lash. Se parece un montón a los de Lash, pero no es de Lash. O sea, se aplica el pelo genial. O sea, yo que tengo el pelo grasa, además, me quita muchísimo, muchísimo grasa. Me lo deja súper estupendo, bendita la obra. Y va a dejarlo súper cómodo. O sea que... Y nada, voy a darle, ¿vale? Y... Y nada, voy a darle. Y nada, voy a darle. Vaya, ay, ay... Mirad, quería parar porque fijaos aquí se están viendo perfectamente las mechitas. Bueno, voy a parar además para ir quitándome las gobitas porque si no, creo que si se secamos el pelo va a ser peor. Para quitarlas. Gracias. 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 Nowa. Gracias. ¡Gracias! 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 O sea, también me aprecio que me han hecho ir su lado. ¡Gracias! ¡Me encanta, por favor! La raíz me ha escurecido un poquito también, ¿vale? Pero solamente la parte frontal. O sea que... Bueno chicos, como veis ha habido un pequeño problema. Toda la pantalla está en negro. Justo la parte del resultado. Así que lo que he hecho ha sido buscar fotos de ese mismo día y de días posteriores en los que podáis apreciar cómo quedaron las mechas. Lo siento, de verdad. Me sabe fatal, pero no puedo hacer otra cosa. Un besito. Bueno, pues esto ya estaría... Bueno, se han salvado prácticamente todas las bonitas. Pero no las voy a rehabilitar. Que espero que lo hagáis, que lo disfrutéis mucho. De todos modos, un placer. Sonreírme y lleva iva. Es gratis. Te sienta bien. Te ves bien. Se contagia. Contagir cosas buenas. Es gratis. Que tengas.. Muchísimas gracias. Gracias.